Hoy ha nacido una nueva España, una España que pone fin al sistema político del turno y que inaugura una nueva etapa política en nuestro país. Hoy presentamos una moción de censura que pretende lanzar un mensaje muy claro. Hay una alternativa seria y firme que pretende decir que aquí y ahora se puede echar del gobierno al Partido Popular. Nosotros no vamos a formar parte de una moción de censura en la que no dan los números para que Rajoy deje de ser presidente del gobierno. ¿Van ustedes a revalorizar las pensiones según el IPC por ley, sí o no? Pueden hablar de muchas cosas, hacen una carta a los Reyes Magos donde prometan subidas de gasto por todas partes, pueden hacer lo que quieran, pero no tienen absolutamente ningún valor. El relato de que la subida es insostenible y perjudicial para la economía lo están difundiendo determinados partidos políticos, bancos e instituciones europeas. No me parece nada bien la irresponsabilidad con la que tratan una expansión del gasto que es absolutamente innecesario. Esta medida podría, según el Banco de España, afectar a 150.000 personas que podrían engrosar los datos del paro. ¿Se tendría que subir? ¿Se podría subir? Es que no se puede subir. El salario mínimo en España está a la altura de otros países. En fin. Es que hay que tener la cara de cemento, hay que tener la cara de hormigón armado para criticar que los trabajadores puedan ganar 900 euros, que creo que no es ninguna fortuna. Esa firma conlleva la subida del salario mínimo interprofesional que se situaría ahora a 900 euros.